APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. Como un ejemplo de amor y superación, y es que, de forma inesperada, el matrimonio sufrió la pérdida de su primogénita, Florinda, quien partió de este mundo a la temprana edad de seis meses. La comunidad les brindaba su apoyo y cariño, especialmente en aquellos momentos oscuros. Desde fuera todo el mundo veía la tragedia de una madre ejemplar que estaba pasando por el mayor de los sufrimientos, pero lo que nadie sospechaba era que bajo aquella fachada de mártir se encontraba una bestia que estaba solamente empezando con su racha de atroces crímenes. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Un podcast de APCAS, dirigido por Juan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Alba Sosa. Empezamos. Pasaron 14 años de la muerte de Florinda y la familia parecía salir adelante pese a las desgracias, pero todo comenzó a ir cuesta abajo en el año 2003, cuando una plaga de cucarachas invadió la humilde vivienda de Paqui. Cientos de bichos correteaban por la casa y no hubo más remedio que fumigarla por completo. Al volver a la residencia, la paz tras haberse deshecho de los parásitos duró apenas unos días. Y es que Antonio, el padre de la familia, comenzó a enfermarse de la noche a la mañana sufriendo fiebres persistentes, dolores de cabeza intensos y llegando hasta el punto en que tuvo que abandonar su empleo. Las sospechas recaían en los químicos utilizados durante la fumigación, que aún flotaban en el aire y que podían haberle causado aquellas dolencias, pero el tiempo pasaba y Antonio seguía luchando contra su misteriosa enfermedad. Mientras Paqui cuidaba de su marido, Sandra, la hija mayor de unos 15 años, enseñó a su madre a utilizar el ordenador y el servicio de mensajería instantánea Messenger. A partir de aquel momento, Paqui empezó a dedicar sus pequeños ratos libres a aventurarse a entablar conversaciones con personas desconocidas en Internet. Esto, eventualmente, la llevó a conocer a un hombre que despertó su curiosidad. Al otro lado del chat se encontraba Cesario, un hombre de alrededor de 40 años, que vivía en Tenerife y rápidamente sintió una conexión especial con Paqui. Cesario estaba fascinado por aquella mujer tan simpática y resiliente que había superado grandes batallas en su vida. Paqui le había contado que era viuda y que además había perdido a todos sus hijos en un trágico accidente de coche. Lo que Cesario no sabía es que Paqui le enviaba estos mensajes desde la habitación de su hija y mientras cuidaba de su marido todavía enfermo. ¿Cuál era la verdadera intención de Paqui al contar esta versión ficticia de su vida? Tal vez solo quería mentir a Cesario para tener una aventura o tal vez sus motivos iban más allá. En diciembre de 2003, la vida de la familia se centró prácticamente en el hospital debido a la cada vez más crítica situación de Antonio. Algo particular que los médicos notaron era que su salud mejoraba cuando estaba ingresado, pero recaía rápidamente al regresar a casa y no conseguían detectar qué era lo que le hacía enfermar de aquella manera. En medio de esta crisis, Paqui, inesperadamente, decidió tomar medidas para mejorar su propia salud y consultó a un médico en busca de orientación sobre cómo perder peso. El médico le recomendó una reputada clínica en Madrid y Paqui decidió reservar un fin de semana para asistir. Antonio estaba tan enfermo que ni siquiera podía levantarse de la cama y Paqui hacía las maletas para acudir a su cita en la clínica de Madrid. El hecho de que Paqui se fuese de casa en aquellos momentos tan complicados ya resultaba extraño. Sin embargo, durante ese mismo fin de semana, una llamada llegó a la casa de la familia en Melilla dejando un desconcierto aún mayor. Era la clínica de Madrid, de donde llamaban porque Paqui no se había presentado a su cita. Lo que nadie sabía en ese momento era que Paqui había viajado a Tenerife para encontrarse con Cesario. La chispa entre ellos fue inmediata y la conexión entre ambos resultó tan fuerte que después de pasar ese fin de semana juntos, Cesario le propuso matrimonio. Paqui aceptó, pero le dijo que tenía asuntos pendientes en Melilla antes de poder mudarse por completo a Tenerife. Al volver a casa con su familia, Paqui continuó hablando con Cesario y cambió su nombre de usuario en Messenger a Paqui La Fogosa. Llegaron las navidades y la familia las tuvo que pasar entre el hospital y su hogar. Pese a la tragedia de que Antonio se encontraba cada día más cerca de la muerte, durante esos días, Paqui no paró de hablar por teléfono con Cesario hasta que en una de sus conversaciones telefónicas, Cesario escuchó algo inusual a través del teléfono. Una voz que decía «¡Mamá, te estoy amando hace rato!» Cesario estaba confuso. ¿No había perdido a sus hijos? Pagi se disculpó, afirmando que se trataba del hijo de unos amigos al que estaba cuidando en ese momento. Aunque Cesario aceptó su explicación, quedó en él una sombra de duda que le hizo sospechar de su ahora prometida. El 12 de enero de 2004, tras una reñida batalla, Antonio finalmente falleció en el hospital debido a un infarto. Paqui quedó sola con sus dos hijos, enfrentando ya dos pérdidas devastadoras en su familia, pero siempre manteniendo aquella serenidad que tanto la caracterizaba. Los vecinos se compadecieron de la horrible suerte de la familia y brindaron, una vez más, un fuerte apoyo a Paqui. Los meses de duelo pasaron, llegó el verano y la maldición sobre aquella familia parecía no haber desaparecido, sino simplemente haberse trasladado a una nueva víctima. Sandra, la hija mayor, comenzó a experimentar los mismos síntomas que su padre. Tos, altas fiebres y náuseas, entre otras dolencias. Durante este turbio periodo, el carnicero, quien mantenía una amistad con Paqui, se encargaba de llevarle algunos encargos a casa los fines de semana. Sin embargo, un día de aquel julio de 2004, al adentrarse en el interior del hogar, el hombre quedó petrificado ante una escena estremecedora. Sandra yacía en el sofá visiblemente enferma, con la piel de un tono verdoso, llagas que laceraban su cuerpo y una agonizante lucha por respirar. El carnicero, impactado por la imagen, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda y confrontó a Paqui sobre cómo podía tener a aquella niña tan enferma. Paqui, tranquila como de costumbre, restó importancia a la situación, pero el hombre, con determinación y en un intento desesperado por salvar una vida, tomó una resolución firme. O llevaban a Sandra al hospital de inmediato o él mismo se encargaría de hacerlo, sin importar las consecuencias. Finalmente, el 4 de julio de 2004, Sandra fue ingresada en el hospital en un estado crítico, presentando una insuficiencia respiratoria grave, un shock con cianosis y una infección de hongos que asolaba su tracto digestivo. Con el corazón en un puño, Sandra fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, todos los esfuerzos de los médicos resultaron ser en vano, ya que, en tan solo media hora, la vida de la joven Sandra se apagó para siempre debido a una insuficiencia hepática y un fallo multiorgánico y dejando más preguntas que respuestas en su estela. Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas, pero a veces, algunos de ellos son asesinos. APCAS y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos, escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y, en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. APCAS presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de APCAS ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. La inexplicable muerte de una niña de 15 años a causa de cirrosis desconcertaba a todos los implicados. Tanto los médicos como las autoridades policiales comenzaron a investigar minuciosamente el caso, conscientes de que algo profundamente inusual se encontraba detrás de esta tragedia. Se realizaron pruebas exhaustivas en el cuerpo de Sandra, entre ellas un análisis de sangre destinado a encontrar posibles rastros de sustancias tóxicas. Los resultados revelaron las sospechas de todo el mundo. Aquella muerte no había sido por causas naturales. En su sangre encontraron niveles elevados de diazepam y antidepresivos, así como la presencia de una sustancia extremadamente inusual en sangre, la cianamida cálcica. Esta sustancia destacaba por su capacidad para metabolizarse rápidamente dentro del organismo, lo que la hacía prácticamente indetectable tan solo 12 horas después de su consumo. La cianamida cálcica era el principio activo de un medicamento diseñado para tratar a personas con problemas de alcoholismo. Su efecto era inducir un malestar extremo en el cuerpo cuando se ingería alcohol, creando una conexión mental entre la bebida y el malestar, desalentando así el consumo de alcohol. Esta sustancia era altamente restringida debido a su peligrosidad potencial. Los médicos informaron de estos hallazgos a las autoridades policiales y de repente, todas las miradas se dirigieron hacia Paqui como el epicentro de un misterio que debía resolverse. Mientras Paqui enfrentaba la desgarradora tarea de enterrar a su hija, su aparente calma no hacía más que intensificar las sospechas que rondaban en el aire. En pocos días, la tragedia volvía a golpear a la familia cuando su hijo menor, Antonio, comenzó a mostrar los mismos síntomas que habían afectado al resto de la familia. Las autoridades policiales tenían claras sospechas de que esto de ninguna manera podía ser una casualidad y que Paqui estaba envenenando a su familia. El ingreso de Antonio al hospital se convirtió en un punto crítico de la investigación. Mientras los médicos llevaban a cabo análisis en el pequeño, sus miradas también se dirigían hacia Paqui. La madre parecía inquebrantable, manteniendo su habitual serenidad incluso en medio de todas las desgracias que habían asolado a su familia y frente a la enfermedad de su hijo. Los resultados de los análisis de Antonio confirmaron los temores de la policía. En su sangre nuevamente se encontraron elevados niveles de diazepam y antidepresivos, una pista sólida que parecía indicar la presencia de una mano deliberada en su enfermedad. Con estos hallazgos, las autoridades consideraron que tenían motivos suficientes para proceder con la detención de Paqui. La policía científica ingresó en la casa de Paqui y a simple vista todo parecía estar meticulosamente limpio y en orden. La basura había sido retirada y no se encontraban evidencias visibles. Sin embargo, entre la aparente normalidad se hallaron tres botellas de agua que contenían diazepam disuelto en su interior. A pesar de este hallazgo, no se encontró rastro alguno del principio activo que había acabado con la vida de Sandra. El 6 de junio de 2004, la policía procedió a la detención de Paqui quien, sorprendentemente, no puso resistencia y contra todo pronóstico decidió por su propia voluntad revelar la verdad detrás de los horribles hechos que habían afectado a su familia. Paqui confesó ser la culpable de envenenar a su marido y a su hija con el medicamento destinado a la deshabituación del alcoholismo. Su modus operandi había sido ocultar la sustancia en las comidas que preparaba dado que el medicamento se presentaba en forma líquida y carecía de sabor, olor y color. Paqui admitió que había llevado a cabo este horrible plan secuencialmente enfermando a sus familiares uno a uno en lugar de tener que tratar a todos los enfermos al mismo tiempo para no verse abrumada. La policía se encontraba atónita ante la inesperada confesión de Paqui sobre todo cuando ésta confesó un nuevo detalle que ni siquiera se había planteado en la investigación y es que reveló que su primogénita quien había fallecido a la corta edad de seis meses también había sido víctima de su letal plan. Paqui insinuó que había estado luchando contra una profunda depresión y que su intención inicial era acabar con su propia vida después de eliminar a toda su familia. Estas explicaciones dadas por Paqui sobre la motivación del crimen desconcertaron a la policía quienes intuyeron que había mucho más detrás de esta historia de lo que aparentaba. Movidos por la sospecha de que algo importante estaba siendo ocultado los agentes presionaron a Paqui en un intento de desentrañar la verdad completa detrás de estos perturbadores eventos. Finalmente Paqui quebrantó su silencio y confesó la verdad detrás de sus acciones. Reconoció que su verdadero motivo era su profunda infelicidad en el seno de su familia. Su relación con su esposo era problemática y a menudo se sentía infeliz y maltratada en su hogar. Fue a raíz de aprender a usar el ordenador de su casa que Paqui en busca de una vía para llenar el vacío emocional en su vida comenzó a participar en salas de chat en línea para conectarse con personas. El deseo ardiente de Paqui era iniciar una nueva vida junto a Cesario su amante virtual en Tenerife y en su percepción su familia se había convertido en un obstáculo que impedía su camino hacia la felicidad. A su parecer sus acciones aunque extremadamente dolorosas y trágicas estaban motivadas por su búsqueda desesperada de una vida que creía que sólo podía alcanzar al alejarse de su familia. Cesario fue sometido a interrogatorio y conmocionado declaró que no tenía conocimiento alguno de las acciones de Paqui. Para él el impacto de descubrir la oscura realidad detrás de la mujer con la que planeaba casarse resultó abrumador. El 21 de septiembre de 2005 comenzó el juicio que arrojaría luz sobre los horrores perpetrados por Paqui. En su testimonio afirmó que ella por un supuesto acto de bondad había suministrado diazepam a su familia en grandes dosis para que no sufrieran mientras morían. Esta chocante explicación con la que intentaba expresar que ella era una buena persona se mezcló con su reiterada declaración de que su familia representaba un obstáculo en su vida y que por esto tuvo que deshacerse de ellos. Lo más impactante sin embargo no fueron solamente las palabras de la asesina sino la frialdad con la que Paqui habló de todos sus actos en el juicio. Durante el proceso judicial Antonio el único sobreviviente de la familia testificó sobre su experiencia y el calvario que vivió. El joven se derrumbó al relatar todo lo que había vivido a manos del monstruo que resultó ser su madre mientras que Paqui en una notable falta de empatía permaneció impasible. Al final del juicio Paqui fue declarada culpable de tres asesinatos y un intento de asesinato. Como consecuencia fue condenada a 84 años de prisión y se le impusieron unas multas que ascendían a cerca de los 200.000 euros hacia su hijo Antonio aunque ninguna cantidad de dinero podría ya devolverle al resto de su familia. El caso finalmente se cerró con la condena de Paqui quien fue enviada a prisión. Durante su tiempo tras las rejas los expertos observaron su comportamiento y llegaron a la conclusión de que podría estar sufriendo de síndrome de Munchausen por proximidad. Este trastorno se caracteriza por la tendencia de algunas personas a enfermar deliberadamente a personas cercanas con el fin con el fin de cuidar de ellas y asumir el papel de mártires o cuidadores. Estas personas pueden sentir un vínculo enfermizo con el sufrimiento y pueden buscar la atención y el reconocimiento al ser vistas como heroínas que cuidan de los enfermos. Este diagnóstico arrojó algo más de luz sobre los motivos perturbadores que llevaron a Paqui a cometer tales actos horrendos contra su propia familia. Aunque el caso se cerró legalmente su historia sigue siendo un testimonio escalofriante de la complejidad de la psicología humana y los oscuros recovecos de la mente que pueden llevar a actos impensables. APCAS Que no te lo cuenten Escúchalo